Hola, hola. Muy buenas noches para cada una de las personas que se encuentran conectadas en esta presentación. Me voy a presentar para todos los que no me conocen. Mi nombre es Madis en Romero y hoy soy la persona que tiene el honor de compartirte esta valiosa información. Yo sé que estamos muy felices y muy contentos porque ya a partir del día de hoy fue el lanzamiento oficial de GQBOT, pero que también hay muchas dudas porque hay personas que de repente todavía no les han llegado el tema de los depósitos y vamos a hablar un poquito al respecto para que todos estemos más tranquilos, más calmados. Al final, vamos a hablar un poco al respecto y también vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan, pero primero lo que vamos a hacer es obviamente, como de costumbre, compartir la información para todas las personas que todavía no saben lo que es GQBOT y lo que vamos a poder hacer con este fabuloso BOT de Teleron. Así que para eso yo te voy a compartir en este momento mi pantalla y tú me vas a indicar cuando yo la comparta con un número 7 en el chat si la puedes ver correctamente. Por allí nos cambiaron otra vez y nos pusieron en el metaverso. Ahí nos sentaron. Bueno, saludar primero que todo. Hola, Madison. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Les saluda Esteban de acá de Santiago de Chile. Y muy contento con la información que vamos a entregar el día de hoy. Así que adelante, Madi. Vale, muchísimas gracias Esteban y bueno, bienvenido. Ahora sí, me indican por fin si se ve mi pantalla. Ah, bueno, Esteban ya me dijo allí que perfecto, así que ya no me coloquen 7. Me colocan al final de la presentación. Ok, para las personas que se están preguntando qué es GQBOT, ese negocio en tendencia que ni siquiera había salido todavía y que ya tenía muchísimas personas hablando de él, muchos videos en YouTube, información en Google. Realmente yo nunca había visto un negocio que antes de salir tuviese tanta aceptación por parte de la comunidad y eso es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Pero ahora bien, ¿cómo funciona y de qué forma nosotros vamos a ganar dinero con GQBOT? Bueno, pues es un sistema automatizado de IA que crea Grid Trading, que es una estrategia cuantitativa que genera ganancias a través de las compras y ventas. Bueno, en fin, en cristiano esto básicamente es que compra, vende criptomonedas, genera una ganancia y por ende nosotros si invertimos dinero dentro de este bot de Telera, vamos a estar generando un rendimiento o una ganancia con el mismo. Ahora bien, ¿cuánto nosotros vamos a estar ganando con este bot? Vamos a poder generar entre un 2 a un 6% cada día, pero eso se va a dividir en 6 veces al día o en 6 trades. Va a funcionar de la siguiente forma, cada 4 horas se va a realizar una operación llamada trade, que es una acción de compra y venta de criptomonedas. Esta acción obviamente genera una ganancia y esa ganancia que nosotros vamos a recibir cada 4 horas va a permitir que todos los días estemos ganando entre un 2 a un 6% y realmente eso es algo brutal, brutal, brutal. Ahora bien, algo que me parece muchísimo más brutal es el interés compuesto que podemos hacer cada 4 horas. Ahora bien, el interés compuesto es algo súper, pero súper poderoso cuando lo hacemos todos los días. Ahora imagínate hacerlo, no solamente una vez al día, sino hacerlo varias veces al día. Nuestro capital cada vez va a ir creciendo mucho, pero mucho más. También, cada persona que se registra por defecto tiene un bono de 10 dólares. ¿Cómo funciona este bono? No genera rendimientos, no se puede retirar, pero los sistemas o las plataformas de este tipo, cuando tú quieres compartir tu enlace referido, cuando tú quieres trabajar la red para capitalizarte por medio de la red, siempre te van a pedir que tú hagas una inversión para que seas un miembro activo y puedas compartir tu enlace. Entonces acá, como ellos determinaron que en tantos países hay personas que de repente no cuentan ni siquiera con 10 dólares para poder iniciar, para que el sistema los tome como un miembro activo, pues están esos 10 dólares que serían como ficticios, por así decirlo, o sería como una cuenta corporativa que te permite a ti desarrollar la red, ganar por tus referidos sin haber invertido. Entonces eso ya para dejarlo allí bien claro de cómo funciona ese bono. Van a existir, o ya existe mejor dicho, dos modalidades, la de inversor y la de trader. ¿En qué diferencia cada una? En que una, que es la de inversor, es totalmente automática, la persona no debe hacer nada y va a recibir entre un 2 a un 4% al día. Y la segunda es semiautomática, que quiere decir que cada cuatro horas la persona manualmente tiene que realizar el trade, que es una actividad, y pues puede recibir entre 3 a 6% al día. Si a mí me preguntan qué modalidad es la mejor, en lo personal yo considero que la de inversor. ¿Por qué? Porque no tengo que estar pendiente al teléfono para estar haciendo los trades, porque me van a dar un lapso de 30 minutos únicamente. ¿Y qué pasa si en ese lapso de 30 minutos yo no hice el trade? Vamos a poner que no sé, que durante mis 8 horas de sueño, pues no pude hacer dos de los trades y durante el día se me olvidó hacer otro. Entonces simplemente me quedaron tres. Si el rendimiento de ese día era un ejemplo, no sé, 6% por ponerle que sea el máximo, yo solamente me voy a ganar tres, cuando de repente un inversor se ganó cuatro y no tuvo que hacer nada, porque a mí se me olvidó hacer los trades. Entonces si usted es una persona que está ocupada, que no tiene tiempo, que se le puede olvidar, que quiere dormir tranquilo, no quiere poner alarma, pues yo le recomiendo elegir el modo inversor, porque es automático. Si usted tiene el tiempo y sabe que va a estar pendiente, pues el modo trader también está bien, pero yo en lo personal elegí el modo inversor. Entonces así básicamente va a funcionar. Ahora vamos a hablar acerca del programa de recompensas, del programa de referidos, el cual es totalmente opcional, porque muchas veces por los grupos hacen preguntas como que, ok, pero tengo que tener referidos para poder ganar. No, usted con su dinero, con su propia inversión puede hacer más dinero sin necesidad de compartir con nadie y sin necesidad de invitar a nadie. Pero ¿cómo funciona esto? Este programa de referidos te va a permitir a ti ganar hasta un 35% de todo tu equipo. ¿De qué forma? No es que si yo invité a alguien y esa persona invirtió mil dólares, a mí me van a pagar 100, no, porque usualmente cuando los sistemas trabajan de esa forma, pues suelen durar menos. ¿Por qué? Porque es dinero que está entrando y automáticamente está saliendo. Y realmente a mí en lo personal no me gustan ese tipo de sistemas. Acá lo trabajan diferente. Acá solamente te van a pagar de las ganancias que obtenga tu equipo. ¿Qué quiere decir? Que tú solamente vas a ganar si tu equipo está ganando, y eso realmente es algo que me parece que está súper bueno. Y va a funcionar de la siguiente forma. Hay 10 niveles de profundidad. Y en cada uno de los niveles, obviamente a ti se te va a ir llenando, si tú estás haciendo la red y las personas de tu equipo también lo están haciendo. Y tú vas a poder ganar de todo lo que ellos ganen cada 4 horas, en tu primer nivel el 10%, en tu segundo nivel el 5%, en tu tercer nivel el 5%, en tu 4 nivel el 4%, en tu 5 el 4%, en tu 6 el 2%, 7 el 2%. 8, 9 y 10, 1%. Y realmente esto es una brutalidad. ¿Por qué? Porque cuando tu equipo empieza a crecer su capital, porque cada día van a ir obteniendo un poco más, recuérdalo el interés compuesto, nosotros también como networker vamos a ganar más. Entonces, por ende, cada vez el capital y las ganancias van creciendo, tanto de los inversores y de los inversores y networker. Entonces, me parece que está súper bien pensado este plan de compensación, porque te pagas en base a las ganancias de tu equipo, y cada vez va aumentando, cada vez va aumentando, eso va en efecto bola de nieve, por lo cual me parece que está genial. Ahora bien, vamos a continuar hablando acerca de las características y las reglas que tiene el GQBot. Lo primero es que puedes probar y disfrutar este servicio desde 10 dólares. Eso fue algo que me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque es un negocio accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. La inversión va a comenzar a generar ganancias 24 horas después de que el dinero sea confirmado en su billetera privada de GQBot. Sabemos que hoy fue el día del lanzamiento, en donde ya habilitaron el botón de depósito, y tenemos que esperar. Yo estuve conversando con varias personas que sí estuvieron al inicio en Austrombot, que también estuvieron al inicio en COPS, y en otras plataformas y bots como este, y realmente siempre el primer día suceden este tipo de cosas y mucho más, en una plataforma en donde yo creo que ya deben haber, no sé, 12.000, 15.000 personas habiendo depositado el día de hoy. Entonces, por ende, vamos a tener que esperar de repente unas horas, de repente mañana. No lo sabemos, pero sí confiamos en que ya va a estar funcionando perfecto dentro de las próximas horas o el día de mañana. Por lo menos lo que me comentó una de las personas que les digo que estuvo en Austrombot desde el inicio, es que la primera vez ellos se demoraron 16 horas en recibir los depósitos, precisamente porque este tipo de negocios se viralizan mucho y entra mucha gente y los servidores colapsan, y 48 horas en realizar los primeros tracks, pero pues Austrombot duró 8 meses y la gente es súper feliz y contenta ganando y cobrando. Entonces, pues nosotros obviamente esperamos que acá no suceda exactamente lo mismo. Ahora, para no perderme y seguir con el tema de las características y las reglas, simplemente quería dejar eso allí. Claro, para que todos estemos tranquilos, simplemente en confianza y esperando, es lo siguiente. Podemos generar de forma automática y semiautomática, entre un 2 a un 6% al día, dependiendo de la modalidad que elijas, entre inversor o trader. Vuelvo y repito, yo no me complico la vida y elijo inversor porque no quiero estar cada 4 horas pendiente del celular porque yo me conozco y se me olvida, entonces lo prefiero así. Ok, disfrutarás del poder, del interés compuesto cada 4 horas, lo que les mencionaba anteriormente, que es súper, pero súper poderoso. Nosotros vamos a ver cómo va a ir creciendo, creciendo y creciendo nuestro capital. Su capital siempre estará disponible para retiro después de las primeras 24 horas en unirse. Esto fue algo que también me gustó muchísimo porque si nosotros, no sé, tenemos un capital responsable, destinado para invertirlo en una plataforma que sabemos que obviamente es de alto riesgo, pero el día de mañana, de pasado mañana, se me presentó X problema o circunstancia y yo digo, ok, necesito disponer de este dinero, puedo retirar mi capital sin problemas y también puedo retirar las ganancias. Gestionamos un fondo de ahorros para nuestros inversores. ¿Cómo funciona este fondo de ahorros? Que yo sé que varios ya lo han visto dentro del bot. ¿Cómo funciona? Bueno, siempre pongo este ejemplo. Si yo tengo 1000 dólares y el día de hoy me gané 50 entre todos los trades, yo voy a tener 1025. ¿Por qué? Voy a tener mis 1000, que es mi capital, que siempre va a estar disponible, que nunca va a estar congelado, con el 50% de las ganancias disponibles de una para retirar, para seguir haciendo interés compuesto, pero el otro 50% se va a un fondo de ahorros. ¿Y de qué forma funciona? Bueno, eso se queda allí congelado durante 7 días. Al finalizar esos 7 días, ya ese dinero va a estar disponible con mi capital y yo voy a poder retirarlo como un salario semanal o voy a poder dejarlo para hacer interés compuesto. O sea, voy a poder decidir qué hacer con ese dinero y también me gusta la modalidad porque le permite a las personas que tengan como un ingreso adicional todas las semanas, pero siempre manteniendo su capital disponible y siempre dejándole ganancias también allí. Ok. Aparte de lo del fondo, el mínimo de retiro son 20 dólares, cobran un 7% por retirar y pues básicamente esas son las características y las reglas. A mí lo que me gustó muchísimo es eso, lo del tema de la retención de capital que no existe, lo del tema del fondo de ahorro, que me parece que lo puede hacer un poco más sostenible y también va a hacer que las personas siempre tengan un dinero allí para retirar o reinvertir todas las semanas, y el tema de que se puede ingresar desde 10 dólares. Creo que eso es lo que ha hecho que el negocio sea tan viral incluso antes del lanzamiento oficial. Y bueno, pues ahora bien, acerca del tema del lanzamiento, se prelanzó el día 10, el día 15 tenía que ser el lanzamiento oficial, pero realmente fue hoy 16. Creo que esto ha sucedido en muchísimas plataformas de este tipo cuando de repente no se esperan la gran cantidad de personas. No sabemos realmente cuántos son los miembros activos que hay, pero en los canales oficiales en diferentes idiomas, antes incluso del prelanzamiento, ya habían más de 15.000 personas. Simplemente en los canales. Ahorita deben ser un montón de gente, ya hemos visto videos en YouTube de personas en Sudáfrica, de personas en Asia, o sea, hay personas ya en Hekebot en todas partes del mundo y bueno, definitivamente sentimos que lo que se viene es realmente bueno, bueno, bueno. Ahora bien, ya esto sería básicamente todo el negocio. Hekebot es un bot de Teleran, no funciona mediante página web, mínimo 10 dólares, perdón, para poder ingresar, mínimo 20 para poder retirar y de un 2 a un 6% al día. Yo recomiendo la modalidad inversor para no tener que hacer nada y para que sea totalmente en automático. Ahora bien, como ya las personas, seguramente próximamente ya va a estar listo lo del tema de los depósitos, súper importante aclarar que en este momento deshabilitaron la opción de depósitos porque obviamente quieren resolver todos esos depósitos que están allí pendientes para que el bot empiece a funcionar correctamente y no se siga saturando el sistema. Entonces, por esa parte, nos generan un poco más de confianza. Muchas personas se están preguntando cómo me registro, cómo entro, cuál es la página web, cómo lo hago. Lo único que tienen que hacer es pedirles el enlace a la persona que los invitó a esta presentación o a la persona que les compartió la información y ustedes tienen que tener Telegram descargado en su teléfono. Eso es indispensable. Cuando ustedes le den clic al enlace, van a entrar directamente en el bot de Telegram y ya allí les va a aparecer todas las opciones. Simplemente con darle al botón que dice iniciar o estar, ya ustedes van a estar registrados. No tienen ni que colocar correo electrónico, ni registrarse en plataformas, ni nada por el estilo. Ya en unas horas o mañana cuando quede solucionado el tema de los depósitos, ¿de qué forma van a depositar? Pueden hacerlo única y exclusivamente en USDT por la red TRC-20. Pueden usar Binance, Tronlink, Trus Wallet, cualquier billetera o exchange que les permita tener USDT en la red TRC-20. Y básicamente, pues es un negocio bastante sencillo de compartir. Realmente, mira, aquí estamos otra vez. En lo del metaverso. Y pues nada, simplemente hacer un llamado a la calma. Sabemos que en los grupos estamos un poquito allí pendientes y qué ha pasado y qué va a pasar. Pues sencillamente esperar. No es la primera vez en una de estas plataformas de alto riesgo en donde suceden este tipo de cosas y pues obviamente es por tema de muchas personas entrando a la vez y estamos esperando que se solucione. Así que mientras tanto, yo voy a dejar acá encargado a mi querido socio Esteban de contestar algunas preguntas y respuestas porque yo sé que hay bastantes dudas por parte de ustedes. Así que bueno, adelante Esteban, te lo dejo a ti. Perfecto, Maddy. Bueno, después de esa explicación más claro imposible. Pero bueno, vamos a aclarar un par de cositas. Por ejemplo, aquellas personas que hicieron los depósitos, si se dan cuenta y entran a sus billeteras, pueden ver que la transacción sigue en pendiente. O sea, en ningún momento ha pasado el proceso de que llegue directamente a GQ Bot el dinero. Está en pendiente. Los que no están en pendiente son aquellos que ya pudieron activarse de los primeros antes del tema del arreglo de los servidores correspondientemente. Así que eso lo aclaro que está en proceso y ese proceso está dentro de tu propia wallet terminando la ejecución. Que lógicamente, como dice Maddy, sabemos que están trabajando pero puede ser un par de horas como puede ser a primera hora o durante el día de mañana que se normalice. Algo bueno que ahí lo estaba hablando con algunas personas el hecho de que sea sábado mañana y pasado día domingo es muy bueno porque son días de bajo tráfico o de baja aglomeración. ¿Qué significa? Que no van a reventar los servidores sino que va a ser más orgánico la forma de ingresar porque el problema siempre sucede en el inicio que dan dan como el el mucho depósito a la vez. Entonces, ahí queda eso solucionado. Voy a responder alguna pregunta acá que repiten mucho lo mismo. Buenas noches intentaba hacer mi depósito. Está deshabilitado el botón de depósito. Ellos lo deshabilitaron hasta no tener el tema 100% ya listo. Ahí hay una pregunta que te hacen a ti, Madison. Si puede haber un grupo de Telegram en la cual los socios puedan interactuar. O sea, que puedan preguntar cualquier cosa. Lo que yo tengo entendido antes de eso también para dato informativo que de la próxima semana en la parte soporte los va a llevar directamente a que les solucionen cualquier cosa en inglés creo que tiene que ser y también en español no lo sé pero de la próxima semana va a estar disponible eso también. Y con respecto al canal no sé si hay algún canal de equipo donde las personas pueden interactuar o la gente está pidiendo que se cree uno para que puedan tener mayor comunicación entre los socios estar informado y poder preguntarle a la comunidad. Sí, Carolina nosotros como comunidad vamos a crear también próximamente un canal no un grupo de Telegram en donde todos puedan interactuar porque tenemos uno en WhatsApp pero ya se ha crecido bastante y después que todos podamos tener el soporte así que claro que sí próximamente lo vamos a estar pasando por allí por los canales en donde ya posiblemente están acá agregados ustedes. Una pregunta de Claudia dice ¿cuántos referidos por nivel? no hay lateralidad finita es totalmente infinito lo que se puede hacer de hecho hay youtubers que tienen más de 150 200 300 directos ¿por qué? porque tienen la facilidad de que pueden tener un gran alcance entonces no es un tema de los niveles lo único que eso sí el árbol te va a mostrar hasta el nivel 10 y del 11 para adelante no te va a contabilizar dentro de la estructura como tal porque lógicamente no hay comisiones me pueden pasar el link directamente del zoom bueno eso es el mismo link que en este minuto estamos con una inversión de 20 30 dólares siendo así ¿puedo retirar diariamente? ¿sería esperar más tiempo? ¿o qué me recomienda? 20 30 dólares te va a generar de un 2 a un 6% dependiendo de la modalidad y puedes hacer los retiros cuando tú lo desees una vez por día cada 24 horas puedes retirar o puedes hacer interés compuesto por un tiempo para sacarle mejor beneficio la retención del 50 de las ganancias por 7 días es solo la primera vez es siempre porque se hace como una ruleta que significa que el día el día 8 te están pagando lo del día 1 y lo del día 8 el 50% entonces al final del día 8 en adelante para ti es un proceso normal como que ya te están pagando el 100% y no el 50 son los primeros 7 días que se ve ese desfase ya el día 8 se carga con el 1 el 9 con el 2 y así sucesivamente ¿cómo se trabaja en modo trading? ¿dónde se dará la opción de trabajo? bueno dentro de la misma aplicación recuerden que siempre lo digo es muy importante si te vas a meter en la versión trading después no hay cambio y si ese día iban a pagar un 6% y tú por X cosa hiciste solo 2 3 te van a pagar en vez de un 6% te van a pagar un 2% así que o te vas a la segura con la modalidad de inversor que te aseguras entre 2 y un 4% o simplemente haces la modalidad del trade que te va a llegar una notificación y esa notificación te dice quiere ejecutar la acción de un trade listo uno pone el monto le pone estar y después te llega a las 4 horas la notificación que se terminó para que hagas el siguiente proceso para el interés cosa que en el modo inversor lo hace de forma automática esa es la gran ventaja que tiene esa modalidad luego de depositar que se debe hacer en el caso de los inversores retirar cuando tú quieras así de sencillo si quieres trabajar más el dinero a largo plazo lo puedes hacer o puedes ir retirando como mejor te venga amigo buenas noches los rendimientos son muy buenos pero si están si están costosos los retiros del FII es un 7% yo digo algo tienen que ganar los que crearon esto o sea algo tienen que pagar para poder implementar y creo que un 7% en algo que te da pensar a ver si yo meto mil dólares solamente saca este número en tu cabeza tú metes mil dólares y te pagaron tres días un 9% perdón pongámosle un 4% ¿cuánto estoy ganando en tres días? un 12 ¿qué te importa un 7%? o sea si en un día y medio ya estás pagando el FII el FII es muy bajo de hecho de hecho debería ser un 10 o un 15% perfectamente porque no te están poniendo trabas para retirar tú puedes retirar tu dinero cuando tú lo desees capital más intereses respectivamente nos enseñaría un simulacro desde cuando estamos en el bot e ir a la billetera mira hay un video que que está en los canales pídeselo a tu sponsor pero que lo vean dentro del grupo que no es hablado sino que es escrito pero que hay que es tan fácil como poner como dice Madison estar seleccionar español o el idioma correspondiente luego inmediatamente te dice depósito pinchas depósito cosa que en este minuto no está habilitado cuando está habilitado te sale inmediatamente una billetera tú envías a esa billetera y obviamente ya cuando ya se descongestiona la red eso se va a ver reflejado en un par de horas normalmente de hecho ello lo que yo he visto en otros en otros bots que te hacen un congelamiento de aproximadamente cuando te llega como de que no se puede hacer el trek como de 24 horas más o menos del momento que se hace el depósito lo importante es que se refleje el depósito para que te corra las 24 horas eso es lo importante yo quiero empezar con 10 pero si más adelante quiero invertir 50 tú puedes reinvertir todas las veces que tú quieras o como puedes retirar todas las veces que tú quieras no hay ningún problema y siempre te va a dar tu billetera porque cada uno de nosotros tenemos una propia billetera dentro de la aplicación de Telera donde se va a ver mi saldo directamente en el bot cuando esté depositado te va a decir balance corporativo ponte tú y balance tuyo y abajo vas a tener otro balance que es el balance de retención que se le llamaron cartera de ahorro o algo así buenas noches me acabo de conectar hay alguna forma de conocer más la forma de participar ver algún zoom o este mismo zoom que vamos a compartir como siempre pueden pasar el link de whatsapp para ingresar es que ya prácticamente no queda espacio por eso mejor seguramente la persona que te invitó debe tener un grupo de whatsapp entonces diga allí para que te agregue las comisiones por llamarlo así los referidos también retendrán el 50% no solo del 3 buenas noches que pena la pregunta ya realicé la recarga de la wallet desde binance de ahí salió exitoso mi retiro pero el jike bot no ha llegado es por lo mismo que le acabo de decir que está corta la conexión con el servidor entonces te aparece como retiro exitoso entre comillas pero no ha salido el dinero no ha llegado el dinero directamente al jike bot por el tema de lo que acabo de mencionar con respecto a la conexión de los servers que fue la notificación que ellos dieron sería mejor para entonces esperar al lunes no esperar al lunes esperar que ellos mismos van a decir let's go y listo en ese momento significa que ya solucionaron el problema yo hice mi depósito ok las experiencias cuánto creen que pueden durar estos negocios mira la experiencia que nosotros hemos visto con Madison que fue Austron y Cops sobrepasaron los 7 meses para no decir que llegaron a los 8 meses aproximadamente bueno Cops duró un año un año wow wow los que entraron en el principio se forraron literalmente con un año hay que saber salir en estos negocios no es para casarte y en qué momento salir exactamente por algo decimos si no le quitamos el riesgo porque siempre va a haber un riesgo la gracia es que se minimiza el riesgo al entrar al inicio lo bueno que se trabaja directamente como se puede decir por parte de ellos de forma transparente o sea que ya el hecho de no dejar depositar hasta no solucionar está perfecto o sea para mí esa es la mejor garantía que pueda haber bueno entonces después de una inversión tenemos que esperar 7 días para poder retirar todas las ganancias no tú tienes el 50% todos los días disponible para retiro el otro 50% se te va acumulando para el día 7 día 8 día 9 y se te va juntando con el balance del día en cuanto recomendable inicial cada quien sabe dónde le aprieta el zapato no vendan la casa no empeñen a la señora o a su marido no vendan al perro pero tengan claro que es al inicio sobre todo los primeros meses es una muy buena forma de capitalizarse así que cada quien asume el tiempo la cantidad de inversión que le va a colocar eso nosotros no somos asesores financieros ni pretendemos serlo y cada quien sabe dónde le aprieta el zapato para saber cómo está su economía o qué es lo que realmente busca dentro del negocio ¿qué hace el bot para generar ganancias? ya lo dijo Madison es un sistema de operaciones de trade que va haciendo cada cuatro horas buenas noches amigo para dar el pase que se debe hacer en modo trader o inversor mira cuando está el depósito automáticamente te va a decir vas a ser inversor o trader y tú tienes que seleccionar el modo que más está cómodo personalmente al igual que Madison recomendamos el inversor para que te evites créeme que no es agradable yo hacía las tareas y tenía que estar con alarma y con no era muy agradable que digamos si lo mínimo retiro en 20 dólares entonces lo que invierto en 20 no tienes que esperar tiempo para retirar si el mínimo es 20 para retiro ya el segundo día ya podrías retirar tus 20 porque estás generando el equivalente al fin del retiro pero para verle ganancia déjalo por lo menos 10 días para que le saquéis 15 dólares o 10 dólares extra a lo que vas a retirar amigo otra pregunta ¿en qué tiempo demora en llegar los retiros? los retiros los retiros sí son muy rápidos porque el retiro es simplemente una orden desde tu billetera a que llegue al lugar de destino entonces eso no tiene congestión y eso es muy rápido y cuando digo rápido pueden ser 2 minutos 5 minutos 10 minutos máximo media hora pero lo lento es el tema del ingreso no así el retiro el retiro es muy fácil las últimas 3 preguntas ahora desde El Salvador desde el momento que nos notifica el depósito eso es que sumarle 24 horas perfecto 24 horas exacto el dueño no se tiene idea quién es pero sí nos han mantenido bien informados que eso es bueno deseo invertir 500 cuánto me genera saca tus propios cálculos hay calculadoras para ver el tipo de interés recuerda que es variable es de un 2 a un 4 y de un 3 a un 6 entonces nadie te puede decir con exactitud cuánto es lo que vas a generar yo les recomiendo sacar la cuenta en base a la media en base a un 3% porque por lo menos en COPS te decían que era 3.6% al día pero eso sí era cada 2 horas que había que hacer los trades era un fastidio entonces si no los hacías o algunos salían fallidos de repente tú salías con 1.5% en Austron Bot te decían que era hasta un 8% al día pero usualmente uno sacaba un 6 un 7 y a eso le descontaban el 30% y uno venía saliendo con un 4 con un 5 que realmente por día es un muy buen rendimiento pero yo lo que les recomiendo es para ser más realista con los cálculos si van a sacar su tablita de interés compuesto hágalo en base a la media a un 3% hágalo en base a un 3% y más o menos allí tengan una idea que si es más que si es menos es variable pero ahí estamos como que más cercanos a los resultados reales mira que hay una muy buena pregunta que hace Claudia que dice Esteban por favor quiero saber si después de los 7 días hago una nueva inversión ejemplo metió 100 dólares y el día 7 mete 100 dólares más vamos a hacer ese ejemplo no pasa nada lo único que va a pasar es que ahora tienes los 200 más lo que ganaste los 7 días y se te empieza a liberar de los 100 ese día te van a pagar el día 8 te estarían pagando el 50% de lo que ganaste el primer día pero ahora te van a pagar en base a 200 porque es el capital que realmente estás trabajando sin contar el interés compuesto porque en una semana perfectamente puede llegar a 270 280 si es que metiste 100 y 100 perfectamente así que por mi parte yo creo que estamos bien esperando ansiosos con muchas ganas de ya poder dar el go de real como se dice para poder dedicarnos a lo que realmente sabemos así que nada te despides de la sala yo por mi parte muchísimas gracias y vamos a estar ahí atentos al chat y a cualquier información obviamente están los canales les llegan notificaciones directamente al telegrama así que estar atentos que no sabemos en qué momento pero sabemos que están trabajando en ello vale muchísimas gracias Esteban por apoyarnos con todas las respuestas y pues nada chicos equipo a estar al pendiente de los canales oficiales de toda la información y pues cualquier cosita que nosotros sepamos se los vamos a estar haciendo saber posiblemente en las próximas horas mañana no sabemos cuándo ya vamos a estar con todo ok para empezar a trabajar con todo el bot así que bueno mucho éxito y bendiciones para todos feliz noche gracias gracias